Cambiando vidas, construyendo futuro, misión búsqueda, personas desaparecidas, Brigada al Día. Dentro de nuestra Brigada al Día estamos buscando a Broguer Paul Vargas Galarza, de 4 años. El tipo de vestimenta se desconoce, desapareció en la Ciudad de La Paz. Los teléfonos de referencia, 758-27-919-PAC-120. En la Ciudad de La Paz estamos buscando también a Gabriela Clara Quisbert Blanco, la edad 17 años. El tipo de vestimenta, pantalón negro, polera negra, chaqueta azul, zapatos amarillos. Los teléfonos de referencia, 719-78-757-PAC-120. En Oruro, por favor, reatención, buscamos a Alberta Lique Franco, edad 29 años. El tipo de vestimenta se desconoce, los teléfonos de referencia, 525-19-21 y al 729-32-948. Cambiando vidas, construyendo futuro, misión búsqueda, personas desaparecidas, Brigada al Día.